El día de hoy voy a colar la banqueta, aquí ya tengo la revoltura Este, aquí fueron 9 botes de arena, con ese bote fue con el que me di la arena Para esa cantidad de arena fueron 2 botes de cemento de 50 kilogramos Y pues una vez que se revuelve el cemento con la arena y que ya se ve así, ya habían revuelto Cuando menos se le pueden dar unas 3 revolvidas para que quede así Este pues ya está bien, este entonces se abre la revoltura del centro Para que quede así, como se pueden observar Y pues ya se le vacía la grava todo alrededor y en el centro De grava fueron 8 botes Este de agua pues se va a llevar como unos 4 botes de agua Ese es el bote con el que me di el agua En las instrucciones ahí también pueden checar más o menos cuánta agua se va a llevar Cuando está húmeda la arena pues no se lleva mucha Entonces este, pues ahí también debe de checar uno que Que si necesita más pues se le aplica más, si no pues no Este, la revoltura siempre la deben de mantener así Con un poco de agua mientras todavía no la vayan a mezclar Porque si ya no tiene agua La revoltura se va a poner dura y va a ser muy difícil de revolverla Aquí he terminado ya de revolver la mezcla Se llevó 5 botes y medio de agua Acá en lo que viene siendo la banqueta pues como ven ya la humedecí Está toda humedecida ya el petate y pues la varilla ya quedó levantada Miren, ahí pueden ver que le metí un pedacito de cemento Abajo de la varilla y fue aquí en la punta porque aquí es donde lo necesita Allá no, porque si se lo metemos allá se levantaría mucho Y debemos de checar que se cubra bien las varillas al momento de colar Miren, un pedacito de cemento en cada varilla Aquí por la orilla de la cadena también el limpiaje Y ya le sacó la tierra así la que iba a salir El petate que iba a salir se le iba a sacar Hay que picarle donde tiene el hoyo que le hicimos para que se cuele Vamos a hacer una muestra a través del hilo para después apoyar la regla Tanto en la muestra como en la tabla Y ir emparejando así, miren Pero ya nos vamos a ir rellenando todo completo También la salsa la vamos a ir rellenando ya de una vez Y le vamos a ir echando piedras o pedazos de cemento Porque si no se va a llevar mucho cemento Entonces en esta parte la vamos a echar nada más en la zanja Le vamos a echar piedras Un poco de piedras Para que se lleve menos cemento en la zanja Ahí están, miren unas cuantas piedritas en la zanja Para que se rellenen más fácil Y no se lleve tanta mezcla Aquí vamos a ir dejando el cemento a la altura del hilo Miren, y de este lado a la altura de la tabla ¡Suscríbete! 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 aquí ya termine de colar toda la banqueta ahora lo siguiente es ir checando el hilo que pase rozando lo que sería el concreto desde aquí hasta la orilla la otra orilla si le hace falta se le viene a ir poniendo así y checando que el hilo pase rozando este el concreto esta mezcla que estoy utilizando ya nada más es este cemento revuelto con arena ahora lo siguiente va a ser este compactar el concreto miren ahí pueden ver como se encuentra todavía este aguado tiene que estar así porque si está duro ya no se va a poder tiene que estar así como pueden ver aquí miren así es como debe de estar para compactarlo ya una vez que se seca pues ya no se puede porque en vez de compactarlo lo que harían sería este partirlo y pues le echarían a perder donde debe estar así como aquí y pues lo voy a aplanar con la llana miren de aquí para acá arriba de la muestra no lo vamos a compactar porque aquí ya terminé de darle la compactada con todo este tramo de banqueta que se lleve de aquí hasta donde se encuentran los primeros bloques porque aquí ya se podía ahora lo siguiente una vez que ya se ha oreado un poco nuestra muestra pues ya vamos a poder apoyar la regla por encima del hilo donde tenemos la muestra y acá por encima de la tabla porque la tabla pues está nivelada aquí lo que vamos a hacer pues ya nada más es este rellenar con la mezcla que batimos de cemento y arena aquí pues es muy fácil miren vamos a ir este naps nada más poniendo así por encima y donde se tenga que rellenar donde le haga falta pues ahí se va ir rellenando miren pues así le voy a hacer hasta terminar aquí pues ya se terminó la mezcla entonces pues aquí vaciamos un poco más y volvemos a hacer lo mismo ahorita les sigo mostrando aquí terminé ya de emparejar toda esta parte de la banqueta con la regla después este me vine de allá alisando con una llana de metal miren aquí le podemos echar un poco de agua y la llana es de metal y tiene que tener este las esquinas torcidas hacia arriba para que puedas alisar bien y no te vaya a estar marcando rayas y pues ahí he terminado ahora voy a espolvorear cemento en polvo encima de la banqueta esto es para que se forme una pequeña capa delgada encima de la banqueta y no le permita que se desgrane tan fácil la banqueta ya que así como está pues si se desgranaría más fácil y aplicándole una capa de así de semente espolvoreado pues no sería más difícil así con eso es más que suficiente con eso ya la banqueta va a quedar bien maciza de la parte de arriba y pues no se va a desgranar vamos a esperar a que se humedezca un poco y después le vamos a volver a pasar este la llana de metal mientras se humedece el cemento le voy a pasar el orillero por todas las orillas ahora lo que empecé a hacer también es dividir la banqueta con el orillero les voy a mostrar así es como queda ahorita la primera pasada que uno le da ahí ya había puesto las marcas y pues ahí le di con el orillero así y pues ya nada más me fui guiando con la pura regla y así es como queda la primera pasada le quitamos la regla con este mismo le voy a hacer ahora lo lo meto así esta es la primera pasada ahorita le vamos a echar más cemento y hasta que quede bien le vamos a dejar así es la primera pasada ahorita pero mientras ya después van a ver van a ver como ya se va a componer así esta ahora nuevamente se le echa cemento en polo este a todo a todo lo que ya le dimos con el orillero se le vuelve a echar cemento en polo hasta que quede bien ya uno ya deja de echarle cemento en polo o sea mientras no quede así bien bien parejito bien bien se le sigue echando cemento en polo y se le sigue pasando el orillero hasta que quede bien ya se ha humedecido el cemento miren ya está húmedo esto lo vamos a empezar a alisar nuevamente con la llana de conectando como pueden ver pues aquí se mira el hilo rozando miren así es como debe de quedar ya este hilo ya no lo ocupamos entonces aquí ya nos esta estorbando lo vamos a quitar junto con los clavos ya lo quite ahí esta ahorita ya saco los clavos porque pues si si están estorbando un poco entonces lo saco vamos a quitar vamos a quitar el clavo y pues nos esta estorbando entonces ya los saque hay que este ver que se vayan lajando todos los hoyitos que han quedado hasta el momento de que vamos alisando miren miren esta parte ya quedo así le voy a seguir haciendo aquí he terminado ya de alisar este la banqueta miren ahora la vamos a rayar con un cepillo aquí tengo el cepillo miren lo voy a humedecer en esta cubeta coloque un poquito de cemento miren y pues aquí voy a humedecer el cepillo entonces voy a hacer esto miren lo pongo así de lado esto se puede hacer también con una escoba y y y pues aquí ya terminé de rayar la banqueta con el cepillo y así es como quedó miren ahora lo siguiente pues ya nada más es pasarle al orillero por todas las orillas y ya ir dejando ya listo aquí pues ya va quedando bien miren como ven, pues así es como debe de quedar, miren, así y pues nada más utilizando este, miren, así es como debe de quedar les voy a mostrar, pues aquí estamos ya, miren, es muy fácil primero hacemos esto, le damos un buen pedazo para adelante humedecemos el orillero, ahora en vez de jalarlo así derecho, derecho no, vamos a inclinar un poquito miren, así, por eso tiene esta parte así como levantada hacia arriba, porque a través de esa parte ya deja liso, miren así de fácil, y si no les queda, pues les siguen alisando hasta que ya quede miren, ahí ya quedó, así es como debe de quedar y pues aquí igual, miren pues ahí está ya, miren, aquí he terminado ya de hacer la banqueta, pues como les mencioné ya nada más estaba de pasar el orillero y pues ya he terminado y pues así es como quedó, ya nada más este se le va a aplicar agua en la mañana y en la tarde se va a humedecer la banqueta por unos 7 días para el curado del concreto para que no se le vayan a hacer pequeñas partidas y pues quedó muy bien aquí donde tenía los bloques, pues ya se los retire en cuanto se fragua un poco el cemento, pues se aflojan los bloques para que no se vayan a pegar pues ya se los he retirado este aquí no le coloqué concreto porque por aquí va a pasar el tubo del drenaje ahí se puede ver que por abajo de la cadena, pues deje el agujero por donde va a entrar el tubo del drenaje y pues aquí este pequeño pedazo, pues también ya lo terminé, miren así es como ha quedado aquí han pasado dos días desde que eché la banqueta y pues ahorita acabo de retirar las tablas ya después de dos días ya se pueden retirar las tablas ya este, el cemento no se le queda pegado a la tabla y para retirar las tablas, pues hay que escarbar con cuidado y sacar la tabla con cuidado se tiene que escarbar toda la tabla y sacar con cuidado porque recuerden que el cemento apenas tiene dos días entonces hay que hacerlo con cuidado esta parte pues también se va a colar, pero ya cuando haya pasado el tubo por debajo ahorita pues ya nada más este, voy a rellenar ahí toda la orilla de la banqueta y pues ya una leve compactada con un vaso de madera que se pueda entrar ahí para ir compactando ahorita les muestro aquí terminé ya de rellenar la orilla de la banqueta al momento de ir rellenando pues le iba golpeando un poco así con este vaso de madera pero ya ahorita para compactar aquí por la parte de arriba pues ya sería hasta que esté bien seca la banqueta porque no va a hacer que la golpemos nada más este, lo iba haciendo con este palo como para irle metiendo pues la tierra ahorita pues ya es tarde y pues acabo de humedecer la banqueta como les mencioné hay que humedecerla en la mañana y en la tarde pues ahí la tenemos ya esta banqueta se construyó porque en ese castillo en tiempo de lluvias se encharcaba mucho el agua ahí y pues esa agua como prevalecía por mucho tiempo pues se mina hacia abajo del castillo hacia la zapata y pues empieza a aflojar la tierra la pone aguada y pues va a afectar al castillo a la casa pues completa porque pues si en algún momento carga peso el castillo y toda la parte de abajo está bien floja pues se puede llegar a bajar el castillo entonces pues por eso construí la banqueta ahorita les voy a mostrar aquí un pequeño video donde grabé como tenía ahí encharcada el agua y pues esa agua le duró para mucho tiempo ahorita pues acaba de llover y miren pueden ver como hay mucha agua en los del castillo entonces aquí lo que hace falta es una banqueta y que quede de bajada para que no se le encharque el agua y pues eso es lo que debemos de evitar tener agua estancada cerca de nuestros castillos o paredes porque el agua se mina hacia abajo y pues empieza a aflojar la plataforma donde estás en todo el cimiento o la zapata y hasta que hemos llegado con el video amigos no olviden suscribirse nos vemos en el próximo video bye